¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quiero sumarme a esta lucha, a esta lucha callejera que tenemos que encargar los argentinos para lograr un cambio. Un cambio porque necesitamos libertad, porque necesitamos libertad de expresión. Nosotros necesitamos que la Argentina pueda levantarse y andar. Y para esto te pedimos que salgas a la calle y que se movilices. Te pedimos que salgas a la calle y que se movilices. Quiero protestar, quiero reclamar en un país que la gente se muere de hambre y que la policía lo mata.